¡Ah! ¡Hora de cerrar! ¡Somos libres! ¿En serio? ¿Tienes planes de viernes por la noche? Sí tengo planes. Grillo, soy soltera y vivo en gran ciudad. ¡El mundo es todo mío! Ok, buenas noches. No deja de caerse. ¡Qué divertido! Oh, wow. Jenny de la secundaria tuvo un bebé. Buena suerte con eso. Tú eres más que suficiente para mí. ¡Amo mi nueva lavadora secadora! ¡Adiós, lavanderías! Oye, de eso sí estoy celosa. ¡Finalmente logré un ascenso! ¿Qué? Apenas hace dos meses empezó con ese empleo. ¿Hacen falta más músculos para enojarte que para sonreír? Bueno, necesitas menos músculos para hacer esto. Compramos una casa y solo con el trabajo duro y el dinero de mis padres. ¿Qué? Eso no es trabajo duro. Ser feliz es muy fácil. No es tan fácil. ¡Eso no es tan fácil! No, 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 no. Oh, eso fue tonto. Por favor, que no esté roto. Se rompió. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Oye, basta de molestar! Bueno, Gloria, siempre te queda mañana. Oh, no me había dado cuenta de que era tan pronto. ¡Gracias! ¡Yung-hey, yung-ho! ¡Yung-hey, yung-ho! ¡Yung-hey, yung-ho!